¡Bienvenidos a ETHNOWS! ¿Has escuchado de la sustentabilidad? Es un tema muy famoso hoy en día, ya que cada vez es más importante cuidar a nuestro medio ambiente. El concepto nace en 1987, cuando la World Commission on Environment and Development, en un informe llamado Nuestro Futuro en Común, hablan por primera vez del desarrollo sustentable. La sustentabilidad busca un equilibrio entre el medio ambiente y el uso de recursos naturales, es decir, de nuestro entorno y lo que utilizamos de él. Esto significa que a la hora de satisfacer nuestras necesidades, podamos cuidar los recursos para las futuras generaciones. Hay muchos tipos de sustentabilidad. Estos son... Sustentabilidad ambiental. Busca el cubrir todas las necesidades, pero cuidando los recursos naturales y el ambiente donde vivimos. Sustentabilidad económica. Se refiere a buscar que la producción y consumo que genere dinero cuiden el medio ambiente. Sustentabilidad política. Esta trata de que existan leyes y reglas para cuidar a todas las personas y a que respeten la naturaleza. Sustentabilidad social. Busca que todos tengan el valor de la naturaleza, es decir, que mantengan educación y conciencia para que juntos hagan crecer a la sociedad. Lo más importante es que lo que tomemos del medio ambiente lo podamos compensar y cuidar. Así que te preguntarás, ¿qué medidas sustentables puedes hacer en tu día a día? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Sabías que puedes guardar las cáscaras de huevo, frutas y verduras para hacer abono para tus plantas? Si quieres que hagamos un video de cómo se hace, déjalo en los comentarios. Es cada vez más común tener esta tecnología. Gracias a estos tubos que calientan el agua, podemos reducir nuestro consumo de gas. Número 3 Usar el transporte público, bicicleta o compartir el carro. ¿Sabías que las emisiones de los carros son de los más grandes contaminantes? Puedes ayudar mucho al aire que respiramos si tomas algunas de estas medidas. Número 4 Crea tu propio huerto La mejor forma de obtener recursos propios es tener un pequeño huerto con especias, frutas y vegetales. Además, tener plantas ayuda a purificar el aire de tu casa. Ahora que ya sabes qué es la sustentabilidad, cuéntanos. ¿Tú qué haces para ser sustentable? ¿Conoces otras medidas, además de las que te contamos? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigamos subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!